A casi tres años de exilio y a las puertas de unas posibles elecciones presidenciales, los jóvenes nicaragüenses que se vieron obligados a huir para proteger sus vidas, hoy se muestran decepcionados y con mínimas esperanzas de los actuales procesos de unidad por parte de la oposición. Además, se sienten excluidos de todas las iniciativas que han tomado, pues aseguran que ningún político se ha acercado a ellos para conocer sus demandas. Alejandra, una universitaria que con valentía participó en la rebelión pacífica de abril de 2018 y que ahora se encuentra en el exilio, cataloga de insólitas las acciones de la oposición porque no han mostrado preocupación por exigir reformas electorales, lograr la unidad o demandar la libertad de los reos políticos o las garantías para que las personas exiliadas puedan volver. Nosotros nunca hemos sido tomados en cuenta en lo más mínimo aquí en el exilio, somos un cero a la izquierda y si te pones a esperar que los representantes de la unidad, coalición, alianza, te tomen en cuenta, jamás lo van a hacer. Nunca se han enfocado en nuestro retorno. Es raro el candidato de que venga y nos mencione. Asimismo, el estudiante universitario, activista y exiliado Enrique Martínez percibe que sus demandas quedaron estancadas porque nadie menciona la dura situación que viven los migrantes desde que salieron de Nicaragua en 2018. Como exiliado hay muchas cosas que yo pediría, igual que la redundancia que es que todos estos actores se sienten con las y los exiliados de diversos sectores y conversen sobre nuestras necesidades y también cuáles son nuestras exigencias concretas. Yo lo que pediría actualmente es a los candidatos de posición que tengan la delicadeza de acercarse con nosotros ya que fuimos uno de los sectores que tuvimos alta participación en el conflicto sociopolítico que se originó en abril. Otro de los temas abordados por los exiliados es la falta de seriedad y madurez de los personajes políticos para avanzar en los procesos de unidad, pues hasta la fecha no se ha logrado la unión de las diferentes agrupaciones sociales que surgieron a raíz de la crisis sociopolítica. Ante esta situación, los exiliados le sugieren a los representantes de la oposición abrirse y tomar en cuenta las demandas de la población para avanzar. Considero oportuno mencionar algunas de las razones por las cuales creo que todos los procesos de negociación interna de la oposición para presentar un solo bloque e interlocutores definidos de cara a la dictadura y los comisiones electorales hay falta de capacidad de diálogo, de negociación y de una comunicación asertiva y empática. Lo otro es que los grupos opositores no se ven como aliados sino como adversarios y eso lo dijo hace poco Kitty Monterrey en una entrevista a un medio digital. Ante las declaraciones de los movimientos opositores y los partidos políticos, los jóvenes exiliados responsabilizan a la oposición de los futuros resultados en las elecciones. Además, señalan al Partido Ciudadanos por la Libertad a cargo de Kitty Monterrey de querer sabotear las demandas de la población, pues creen que sus discursos solo causan división. Dados estos señalamientos, Seporel aseguró que están abiertos a la unidad y que no van a participar en unas elecciones sin lograrla, ya que hasta el momento cuentan con el apoyo del partido Movimiento de Unidad Costeña. El azul y blanco no es exclusivo de ninguna organización. A todos nos cobija la misma bandera. El único rival que tiene Ciudadanos por la Libertad es el Frente Sandinista, que nos ha hecho daño por más de 40 años en nuestro país. La Alianza Ciudadana está abierta a todas las organizaciones que compartan principios y valores y que anhelen cambios en nuestro país y que se sumen a este esfuerzo. Este ha sido el mensaje de las estructuras de Ciudadanos por la Libertad y es el mensaje que ha llevado nuestra presidenta Kitty Monterrey, que ha llevado también nuestra dirigencia nacional y, por supuesto, nuestros aliados. Los universitarios dan un plazo hasta mayo para ver si hay o no unidad entre los diferentes grupos opositores. Este es un reporte de María Gómez. Gracias. Gracias. Gracias.